¡Sale Shakira! ¡Ahí está! ¡Acaba de salir Shakira! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Sí, mira, veis las imágenes aquí vestida de rosa! ¡Buenos días Shakira! ¡Buenos días! ¿Está usted tranquila? Bueno, de rosa, Pau Molins ha estado esperando cinco minutos en un monovolumen estacionado aquí en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ahora está excediendo esas escalinatas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.